Esta es la historia de un sábado De no importe que me Si de un hombre sentado al viano ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre Tu papá Ella siempre temió hechas raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jala metida La vida se le iba Y que su, sus fuerzas robaron